¡Hola Spike! ¿Qué hay? Solo veo si estás lista para tu gran ceremonia de hoy. ¡Sip! ¡Guau! Es increíble que mis amigos y yo tendremos medallas de honor. ¿Es en serio? ¡Las merecen totalmente! Después de todo, salvaron a Ecuestria de... ¡La Reina Chrysalis! Con la ayuda de Trixie, Thorax, Discord y... Ah, sí, ya sé lo que pasó. Yo estaba ahí. ¡Claro! Ah, ¿y qué te pondrás? No sé. ¿Debo arreglarme elegante? ¡No! Digo, podrías. Como siempre dice Rarity. Nunca se es demasiado elegante, cariño. Debe ser la poni mejor vestida del hogar. ¿Qué estás viendo? ¡No! ¡Lo verás! Es que había una araña ahí, pero ya se fue, así que... ¡Gracias a Dios! ¿Eh? ¡Ja! No sospechó nada. Somos un buen equipo, Sparkle. ¿Sparkle? Sí, es verdad. ¿Y crees que le guste? Quiero que el regalo diga... Estoy muy orgullosa de ti como mentora y como amiga. Ecuestria es más seguro gracias a ti. Ah, creí que le darías un espejo como el tuyo. Así es. Deberías darle una tarjeta porque no creo que el espejo diga eso Aunque le gustará Le hace falta su cuarto Lo primero que verá al despertar será a sí misma rodeada de sus amigas Planeo dárselo después de la ceremonia Respecto a eso, ¿no tienes que preparar el castillo para la celebración? No, Pinkie Pie se hará cargo ¡Viu! ¡Viu! Amistad My Little Bonnie, la magia de la amistad Starlight, Trixie, Thorax y Discord fueron valientes ante el peligro Ingeniosos al enfrentar desafíos y demostraron Consejo Celestial Sin importar lo improbable, son más fuertes que cualquier adversidad Al detener a la reina Chrysalis No solo salvaron Ecuestria Liberaron a los cambiantes de su reino también ¡Bien, Discord! Y por eso nos honra y enorgullece entregarles los corazones ecuestrianos Rosa al valor ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Estamos muy orgullosos de ustedes! ¡Ah! 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 Para la grandiosa y poderosa Trixie fue un placer salvarlos de su inminente perdición Sí, porque tú lo hiciste solita No puedo creer que lograste hacerlo sin magia ¡Fue impresionante! Nadie se había enfrentado a Chrysalis así Oh, solo hice lo que cualquier pony hubiera hecho Es una gran sensación, ¿cierto? Ver a tu alumna brillar como siempre supiste que lo haría ¡Me duelen las mejillas! Creo que no había sonreído tanto en mi vida Vaya si puedo imaginar lo que se siente Sí, Starlight es la alumna del año, ¿no es así? Tiene tanto potencial ¿Y qué es lo que haremos con ella? Y con haremos, obviamente me refiero a ti Porque tú eres su mentora Su destino está totalmente en tus zancas Ay, no te preocupes Tengo suficientes lecciones de amistad para los siguientes tres años ¿De qué te ríes? Es que Starlight ya no está para lecciones de amistad básica Se ganó una medalla por mil ecuestrias Creí que era un chiste Sí es un chiste, ¿verdad? Pues claro que sí Obviamente ya tienes un gran plan maestro para ella, ¿no? Así como Celestia te envió a ti por una senda que con el tiempo te convirtió a ti en una princesa Sí ¿Qué? ¡Bien! Apuesto a que Starlight está ansiosa por saber todo al respecto ¿Y cómo va eso de gobernar todo un reino? Es un poco abrumador, pero estamos aprendiendo ¿Y no puede haber amistad sin transformaciones? No exactamente Oh, Starlight La princesa Twilight tiene algo muy importante que decirnos Bueno, solo a ti realmente, pero soy muy curioso y quiero oír Ok, podría disculparme No importa ¿Qué sucede? Pues Twilight estaba por revelar su gran plan maestro para ti ¿En serio? Ya me preguntaba qué haríamos ahora Sí, yo diría que ambos estamos interesados Ah, claro que sí Y si tengo un plan, obviamente Pero este no es el momento para hacerlo Solo disfruta tu fiesta ¡Starlight, ven! ¡El diario de Ponyville quiere una foto nuestra! Ah, y también tu Discord Ya entendí lo que pasa ¿En serio? Ya tienes pensado El momento perfecto durante la fiesta para hacer el gran anuncio entre todo el mundo sobre tu plan ¡Bravo, Twilight! Ya se lo quiero decir a Fluttershy y a las demás ¡Discord, no! Twilight, ¿estás leyendo en una fiesta otra vez? No, 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 ya es muy buena en eso ¡Domina esto! ¡Ella me enseñó esto! No me digas, algo sucede Spike, soy una pésima mentora ¿Por qué no pensé una senda para Starlight? La princesa Celestia tenía todo resuelto para mí ¡Ah, eso es! Tenía años de lecciones de amistad listas Pero cuando nos capturó Chrysalis Starlight tomó el mando y se destacó Las lecciones de amistad ya no bastarán para ella Así que tienes una alumna sobresaliente Me suena conocido Por eso tenía que hablar contigo Tú mejor que nadie sabrás qué hacer Digo, tú fuiste yo y yo fui Starlight Pero por ahora quiero que finjas que eres tú y yo soy yo ¿Ah? Continúa Cuando era tu alumna y estabas aquí Tú... ¡Ay, no! Me enviaste a Ponyville O sea que es momento de enviar a Starlight Glimmer fuera No puedo creerlo Realmente es hora de que Starlight se vaya ¿No es así? Solo tú puedes tomar la decisión Es muy difícil Pero tu corazón sabe lo que es correcto A pesar de que duela ¿A dónde vas a enviarla? ¿Ah, muy pronto? No Esto es algo que debo hacer Ay, vaya Oh, vaya Lo que Twilight planeé para Starlight va a ser muy emocionante ¿Por qué no nos lo contaría a nosotras? Pues tal vez porque no son tan unidas como ustedes creen Es una broma Quería que fuera una gran sorpresa Pero aquí entre nosotros se está preparando para dar un gran anuncio ¡Qué emocionante y sorprendente! Debes contarle a tu organizadora todos tus planes de fiesta Pues sin duda ya lo tiene Digo, ¿cuándo Twilight no ha tenido un plan? Ay, no quiero enviarla al lugar equivocado Ay, ¿qué voy a hacer? Ya sé Como venció a Chrysalis, Starlight le dio a los cambiantes la oportunidad de revolucionar su sociedad Tal vez podría enviarla ya Buen hechizo Si Starlight va a la colmena cambiante, los ayudaría a adaptarse a su nueva vida Ok, amistad, lección uno Thorax y yo les enseñaremos a hacer acuerdos Yo quiero comer néctar de Madre Selva de almuerzo Yo quiero un sándwich Oh, no, ¿qué vamos a hacer? ¡Al ataque! ¡El ganador es el que elige! ¡Claro! 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 Oh, Thorax y yo podemos platicar sobre eso y pensar una solución que funcione para todos ¿Starlight? ¿Qué te parecerían unos sándwiches de Madre Selva y crema de maní? ¡Pues eso suena delicioso! ¡Es un acuerdo! Eso no parece algo que Starlight y Thorax harían Ah, es la fantasía de Twilight Spike No hay un modo incorrecto de fantasear Gracias Bueno, Starlight Glimmer es la poni más apta y perspicaz Sí, sin duda es una fantasía de Twilight Esta parece ser una senda adorable para Starlight Los cambiantes tienen mucho que aprender de cómo gozar el amor con amistades Starlight estaría ocupada por mucho tiempo Pero su trabajo sería muy gratificante Oh, peligroso Solo haría falta un cambiante que se saliera de la manada Hola, soy Starlight Glimmer ¿Cómo te llamas? Ah, Cornicle ¡Ay, qué clase de nombre es ese! Ay, tus alas son tan... Ah... Transparentes ¿Cómo me alegra ser una poni? Son como... ¿Insectos o qué? ¡Ahí está! ¡Tras ella! ¡Ponero! 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 Ah, no creo que pase eso Pero es posible No la enviaré a Sabrá Celeste a dónde sin pensarlo bien No sabía que esa fuera una expresión Muy apropiada, claro Porque ni yo sé la respuesta Esta es una decisión importante Debes considerar todas las posibilidades ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Qué hay de los dragones? ¿Puedo enviar a Starlight a Reino Dragón? Ella y Ember se llevarían muy bien ¡Ember! ¡Starlight! ¿Lista para desafíos letales de dragón? ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Ok No se parece nada a Ember Ni a Starlight ¿Quién sabe cuál sería su dinámica, Spike? ¡Ah! Siniestro A Starlight le encantaría el Reino Dragón En sus cartas, Ember dice que hacen cosas muy divertidas La fiesta de fuego, el tazón dragón, garrachela Starlight podría quedarse durante mucho tiempo Pero aún así, no todos los dragones quieren a los ponis como Ember ¡Hola, Twinkle Star! Es Starlight Glimmer ¿Star... ...Klystar? Starlight Glimmer ¡Como sea! ¿Vienes con nosotros? ¿A dónde nos lanzamos? ¡Lava! ¿Qué? ¡Twilight! ¡Qué locura! Starlight es buena con la magia Podría salvarse sola de caer en un pozo de lava ¿Qué tal si no se da cuenta de lo que está pasando? Uno nunca sabe, Spike Debo pensar en un lugar seguro para enviarla Seguro, seguro, seguro Podría enviarla al Imperio de Cristal a continuar sus estudios de magia con Sunburst ¡Sería perfecto! El conocimiento de magia de Sunburst solo se compara con la habilidad de Starlight ¡Lo tengo! Intenta poner tu cuerno directo en la poción E imagina el reloj que quieres hacer Podrían retarse para ser los unicornios más talentosos que ha habido en Ecuestria ¡Lo hicimos! Bien, ¿qué sigue? Aunque el estudio de la magia es una empresa de toda la vida Y Starlight podría quedarse por mucho tiempo Y más cuando intenten las cosas más complicadas ¡Tres, dos, uno! ¿Y si se vuelven muy ambiciosos? No se me hubiera ocurrido combinar el hechizo de aparición de Starsworld con Spatium Flexibus Pero, ¿qué pasaría si añadiéramos sonambulas tempus objectus? Si lo hiciéramos bien, nos permitiría materializar un objeto perdido en el pasado ¡No! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡Twilight, esto salgo rápido! Tranquila, Twilight, eso no sucedió Pero podría ser Creo que no puedo enviarla a ningún lado ¿Qué voy a hacer? ¿Te estás riendo de mí? No puedo creer que te rías de mí ¡Ay, Twilight! No es eso Me río porque yo tuve los mismos temores que tú tienes ¿Qué? Te voy a contar una historia Hace mucho tiempo, había una talentosa yegua joven Realmente era de mis mejores alumnas ¿Estás hablando de Twilight? No puedo ver tus pensamientos Sí, Spike Siempre quedaba sorprendida e impresionada con sus descubrimientos Pero noté que sus estudios académicos le impedían alcanzar todo su potencial ¿O sea que la mantenían aislada y sola? Sí, Spike Yo debía tomar una decisión Ay, pero no era fácil Podría cerrar la biblioteca o hacer una fiesta en el castillo Ay, tendría que hablar con otras yeguas entonces Debo enviarla a otra parte Sabía que había un grupo de yeguas especiales en Ponyville Pero siempre buscaba cualquier pretexto para no enviarte ¿Qué tal si encuentra una mantícora? ¿O qué tal si cae en el tártaro? O peor aún, ¿qué tal si no se entiende con nadie? ¿Deberíamos decir algo? No lo creo Te mantuve en Canterlot más de lo necesario Con el tiempo descubrí que toda la ansiedad que sentía Era porque yo no quería que te fueras ¿En serio? Amaba tenerte como alumna Me desafiabas y me enseñabas tanto como yo te enseñaba a ti Me avergüenza admitirlo, pero temía que si hacías amigas Ya no me necesitarías más Princesa Celestia, para nada es así Siempre voy a necesitarte Creo que Starlight Glimmer podría sentir lo mismo por ti Si es a lo que le temes Tal vez sí, solo un poco Claro que lo es, y bastante Aquí estamos después de tantos años, Twilight Somos la prueba viviente de que dejar que alguien abra sus alas No implica que ya no tengas cabida en su vida Gracias Y si aún te preocupa, puedes hacer que te escriba cartas Creo que se me escapó Que develarías tu gran plan para Starlight hoy Qué torpeza Pero nos emociona mucho oír qué planeaste No acabas de pensar en el plan ahora, ¿verdad? Ay no, esto podría ser muy vergonzoso para ti Guau, gracias Discord Un placer, realmente me gusta ser útil Si me permiten su atención todos Como sabrán, Starlight Glimmer ha sido mi alumna mucho tiempo Y esperaba que fuera mi alumna por mucho tiempo todavía Pero resulta que ya no va a ser así Starlight, has demostrado ser una leal, amable, fuerte, honesta y realmente mágica amiga Con solo ver el salón y las nuevas amistades que has hecho Sé que no hay nada más que pueda enseñarte Así que hay otra razón para celebrar hoy Tres zurras para Starlight Glimmer en su día de graduación ¡Qué grandiosa sorpresa! Tu futuro está en tus cascos ahora Guau, no estaba esperando esto Vaya, esperaba que le enviaras a mi reino Compartiríamos casa Bien por arruinar lo que yo estaba esperando ¿Cómo quieres celebrar con un viaje a las Pegasus? Podríamos hacerte un gore fest cambiante Es mejor de lo que suena O podríamos ir a hacer travesuras Yo me sé un truco Que convertiría el castillo de Celestia en queso ¿No crees que es una idea exquisita? Ese es el primero de los chistes que habría si eliges esa opción Todo eso suena muy bien Pero, um, denme un momento, ¿quieren? ¡Felicidades! Gracias Dime, ¿cómo te sientes? Feliz, sorprendida, abrumada Digo, no es que no esté agradecida Pero, ¿estás segura? Créeme, lo he pensado con mucho cuidado Pues claro que sí Starlight, confía en mí ¿Estás lista? Sí No estoy lista ¿De qué estás hablando? ¡No estoy lista para irme! ¡Qué bueno! Porque yo tampoco estoy lista ¿Qué? Te tengo un regalo Iba a ser de felicitación por tu medalla de honor Luego temí que fuera un regalo de despedida Y ahora es de felicidad porque te quedas Queda perfecto sobre tu cómoda En serio, lo me di Gracias Tal vez no sé lo que te espera Pero sea lo que sea Te prometo que siempre te voy a apoyar No ¡Aww! ¡Aww! ¡Aww!